El tiempo pasa y se nos va la vida y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás ¡Oíse! Hay que se va, que se va, que se va la vida Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va todo es natural Las tristezas y las penas nunca fueron buenas, ya se volvió más Las tristezas y las penas nunca fueron buenas hace mucho ¡Arriba! ¡Oye! 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 ¡Viva diciembre! ¡Viva! El tiempo pasa y se nos va la vida y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás ¿Cómo dice? Hay que se va, que se va, que se va la vida Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va, que se va la vida Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va, que se va todo es natural Las tristezas y las penas nunca fueron buenas hace mucho ¡Arriba!